Buenos días, señorías. En primer lugar, buenos días, señor ministro. No le esperaba a usted las cosas como son. Y digo no le esperaba a usted porque el dictamen que nos ocupa es un dictamen emitido por las Naciones Unidas y el ministerio que contesta a las Naciones Unidas no es el suyo, es el Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que después de ver los espectáculos dantescos a los que nos tiene acostumbrados el ministro de Justicia no sé si le voy a preferir a usted porque si va a entrar en materia igual es hasta de agradecer para que no veamos cómo desde esta tribuna o en este Parlamento se desacreditan los sistemas de protección a los derechos humanos como ha hecho el ministro de Justicia esta mañana para vergüenza de nuestro país de forma absolutamente impresentable. Decirle que hay un sistema de protección de derechos humanos. Venimos a hablar de derechos humanos esta mañana y lo primero que hay que agradecer es a las organizaciones de la sociedad civil que vienen denunciando el incumplimiento sistemático de la normativa internacional en materia de derechos humanos en concreto en cuanto a los desalojos forzosos sin alternativa habitacional sin que hasta ahora se haya hecho nada. El asunto es que, claro, nuestro país, aunque desgraciadamente a los operadores jurídicos en España no se les capacita para ello, nuestro país hace parte de un sistema internacional de protección a los derechos humanos. Hasta hace poco no había ningún tema en la capacitación de los jueces en España en formación en derechos humanos. Ahora hay un tema para la oposición, nada más. Es difícil realmente después que, cuando vayamos a las resoluciones judiciales que se dan en nuestro propio sistema judicial, pues se apliquen estas normas que son de obligado cumplimiento y además de aplicación directa. No hace falta ni transponer, en muchos casos, sino que hay que interpretar las normas de acuerdo a nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Lo dice el artículo 10 de la Constitución y algún otro relativo a la ratificación en materia de tratados internacionales. Decirle que deben estar un poco sorprendidos en Naciones Unidas porque, ante la primera comunicación, ustedes, desde el Gobierno, respondieron ante una petición de información en la que les planteaban por qué se había producido un desalojo forzoso sin alternativa habitacional de una vivienda de alquiler. Le preguntaban varias cosas. ¿Por qué no había sistemas de protección? ¿Por qué no existen mecanismos de defensa en el procedimiento de desahucio por impago de alquiler? ¿Por qué habían fallado los servicios sociales? ¿Por qué había fallado la comunidad autónoma? ¿Por qué no existe un sistema de protección que cumpla con la normativa internacional en materia de derechos humanos? ¿Y por qué, ante la insuficiencia de viviendas sociales, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, bajo los gobiernos del PP, habían mal vendido las pocas viviendas sociales que existían en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid? Un dato, simplemente. La vivienda social en España está en torno al 1% en estos momentos. En relación a la Unión Europea, al resto de países de la Unión Europea, no le quiero contar, pero pueden estar en torno a 20 o 30 veces las viviendas que hay en España. Ante esto, ustedes, para vergüenza de nuestro país y para vergüenza del Estado, se ponen a hablar en la contestación a las Naciones Unidas, lo tengo aquí, acerca de cuáles son los mecanismos de protección a los deudores hipotecarios. Le preguntan por un desalojo forzoso sin alternativa habitacional relativo a un arrendamiento y ustedes les hablan de hipotecas. Manzanas traigo. El problema que tienen es que no tienen ninguna voluntad de cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Desgraciadamente, no es nada nuevo porque el sistema de protección a los derechos fundamentales de nuestro país, desde la reforma del Tribunal Constitucional, sufrió una merma importante puesto que las personas ya no tienen una instancia clara a la que poder recurrir ante las violaciones de derechos fundamentales. Amén de esto, las resoluciones del Tribunal Constitucional, desgraciadamente, no se han distinguido por proteger los derechos fundamentales de las personas vulnerables en nuestro país y han tenido que ser los tribunales, el sistema de protección del derecho de los que hace parte nuestro Estado, quienes han tenido que dar buena cuenta de esos incumplimientos que ha tenido el Estado español en esta materia. Y ahí están las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señalando que en los procedimientos judiciales no se cumplían las normas más básicas para un juicio justo, pero está también desde el año 2013 y desde la ratificación del protocolo facultativo del PIDES pues también están las Naciones Unidas para tirarnos de las orejas. Y a fe que lo han hecho, no es el primer dictamen, es el segundo. El primero, por aquello de las notificaciones vía BOE, las notificaciones vía BOE que violan los principios más básicos de seguridad jurídica en un procedimiento en el que el justiciable tiene que tener derecho a conocer qué es lo que ocurre en el procedimiento judicial. Pero esta es más grave. Esta es más grave porque se habla directamente de la violación del derecho a la vivienda de forma directa por parte del Estado. Diferentes organismos de derechos humanos en nuestro país han constituido un grupo de monitoreo que tengo conocimiento de que no solamente se han reunido con nuestro grupo, que se han reunido con todos los grupos de la Cámara o han solicitado reunión con todos los grupos de la Cámara para ver cómo se cumple este dictamen. Este dictamen, vuelvo a insistir, es de obligado cumplimiento. Entonces, a mí me gustaría que nos dijera cuáles son las reformas legislativas que tiene pensadas acometer el Gobierno. No porque yo tenga ningún ánimo particular en que me lo cuente a mí, sino porque existe una responsabilidad del Estado a la hora de hacerlo, puesto que es un mandato expreso del propio dictamen. El propio dictamen dice cuáles son las reformas que hay que hacer, qué reformas va a hacer el Estado en el ordenamiento jurídico para cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, no tenemos mucha cultura de derechos humanos en este país, desgraciadamente. Es normal, es normal porque aquí hay una cultura de la impunidad ante las violaciones flagrantes de derechos humanos. Nunca ha habido un sistema de protección. Pasamos de la dictadura a la democracia sin que nadie respondiese por sus crímenes y pasamos, además, en una cultura de la impunidad en la que los criminales de la transición también salieron impunes. Y así hemos construido una cultura en contra de los derechos humanos, desgraciadamente. Y la realidad es que recientemente discutíamos en esta Cámara, la semana pasada con el señor De Guindos, previo a su elección en el Banco Central Europeo como vicepresidente, discutíamos una ley de crédito inmobiliario. Y una de las cuestiones que planteaba mi grupo era simplemente que se adaptase la legislación de nuestro país a este dictamen. Algo que vamos a volver a reiterar, lo hicimos desde el primer día que entramos en este hemiciclo. El primer día que entramos en este hemiciclo ya registramos una ley en la que planteábamos la necesidad de cumplir la Observación General 7 y la Observación General 4 del Comité de Naciones Unidas. Lo hicimos también en la propuesta alternativa y, la verdad, desgraciadamente no tuvimos la comprensión por el resto de los grupos. No nos extrañó por parte del PP, que ha tenido una vocación bastante clara de proteger a las entidades financieras y de proteger a los grandes especuladores durante todo este tiempo. No nos sorprendió del partido de los jóvenes del señor Andar, del partido Naranja, que han sido los representantes del IBEX 35 en esta Cámara. Sí nos sorprendió de quienes dicen ser de izquierdas. Yo pensaba que los que dicen ser de izquierdas están al lado de los sectores populares y nos intentaron convencer la semana pasada de que sus sistemas de protección a los deudores hipotecarios en caso de desalojos forzosos sin alternativa habitacional era el mejor del señor de Guindos que el que planteaba la propuesta Unidos Podemos, que no era la propuesta Unidos Podemos, sino que era la propuesta que vienen haciendo los organismos internacionales en materia de derechos humanos, que es simplemente algo fácil de entender. Los desalojos forzosos sin alternativa habitacional son ilegales y eso es algo básico para poder entender y para poder articular un sistema democrático. He de decir, por hacer una retrospectiva, el sistema de derechos humanos tiene su origen en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde los pueblos del mundo, después de vencer el fascismo, dijeron que eran inseparables los derechos civiles y políticos de los derechos sociales, que no se podían disociar, que no era posible articular un sistema democrático sin garantizar los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía. Y eso yo creo que debiera darles que pensar algunas opciones políticas que se rasgan las vestiduras en defensa de los derechos civiles y políticos y la semana pasada votaban a favor de la proposición del representante de las entidades financieras en este país. Decirles que no hay democracia sin derechos civiles y políticos y nosotros vamos a seguir reclamando que se cumplan los derechos civiles y políticos, pero tampoco lo hay sin derechos sociales y sin derechos ambientales. Hemos de decirles que no esperamos mucho de ustedes, la verdad, pero sí que queríamos aprovechar esta tribuna para decir que el Gobierno de Rajoy mantiene a España fuera de la legalidad, que este Gobierno tiene la voluntad de no cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene contraídas el Reino de España. Y creemos que eso es absolutamente inaceptable, que les vuelve a poner a ustedes en la picota y que vuelve a señalar que ustedes tienen un compromiso muy claro, que es el de la defensa de los privilegiados. Y mire, en estos momentos estamos en un proceso de cambio de lo que ustedes llamarían el mercado inmobiliario. Estamos viendo cómo las grandes entidades financieras, después del rescate estafal que han sometido al conjunto de la población, se van a articular nuevos negocios para seguir ejerciendo el monopolio sobre el derecho a la vivienda. Lo hicieron con los préstamos hipotecarios y ahora tienen intención de hacerlo con los arrendamientos urbanos. Y yo les quiero mandar un abrazo al sindicato de Yogaters, al sindicato de inquilinos, que están demostrando que es necesaria la organización popular para poder enfrentar la estrategia de los buitres que quieren volver a constituir un monopolio con un derecho a costa del sufrimiento de la mayoría. Y decirles que en estos momentos se hace falta cambiar la legislación en materia de vivienda simplemente para que se cumplan nuestras obligaciones en materia de derechos humanos y para que nuestro país deje de estar fuera de la ley. Muchas gracias.